Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, la final del Campeonato Interpueblos de pelota a mano se disputa cada año en la localidad donde se celebra el Arabo Oscarás. Así, el audio fue el lugar donde Amurrio revalidó el título en un bonito día donde el público puso la nota de color a la gran final. Los pelotaris de Amurrio concedieron una enorme alegría a sus seguidores, desplazados en buen número ayer hasta el audio, y se adjudicaron la chapela del torneo Interpueblos tras imponerse en un interesante final al equipo de Agurain, que también había alcanzado en un excelente momento de forma la eliminatoria definitiva. Los pelotaris del Valle de Ayala, una de las mejores canteras pelotasales del territorio, lograban de esta manera revalidar el título conseguido en la pasada edición y suman su tercera chapela en el Interpueblos de Álava, un campeonato que gana en nivel y prestigio con el paso de las ediciones. Amurrio cimentó su triunfo final en la solidez de sus interesantes promesas. Con las victorias en las categorías de cadetes y juveniles, se aseguró la chapela en una jornada disputada al aire libre. Bueno, a Amurrio tenemos uno de los mejores, aunque Agurain nos ha dado mucha guerra para conseguir llegar a ganar esta final. Están de partidos ya bastante saturados, el coberto indica, tiene las dos manos ya, que ha estado toda la semana en recuperación, el acúmulo de partidos, demasiados partidos, juegan demasiados campeonatos, demasiado esto, y al final las manos sufren porque siguen siendo chavales y todavía nos queda bastante por recorrer. Los tres partidos de la gran final del torneo Interpueblos se disputaron en la modalidad de mano y comenzaron con un primer triunfo de Amurrio, en este caso contundente, en la categoría cadete, donde se impusieron los ayaleses por 22-7 a Agurain. En el segundo encuentro, el de juveniles, el duelo resultó mucho más apretado tal y como refleja el 22-17 final. En último lugar, se jugó el partido en categoría senior, aunque la trascendencia era nula al tener ya asegurado el triunfo el equipo de Amurrio. En cualquier caso, el choque sirvió para que Agurain lograra su único triunfo de la final al imponerse 22-18. Como vencedor del Interpueblos a la vez, Amurrio estará también presente en el torneo donde se medirá al resto de ganadores de los otros territorios.